Ahora, tienes que recuperarte, eres vital para esta operación También necesitamos que uno de nosotros tengamos médico mejorado a nivel 3 Tenemos que tener médico mejorado a nivel 3 Para tener una reanimación como estáis viendo ahí que el compañero tiene Fijaros, yo no tenía reanimación 3 mejorada, pero el compañero sí Y entonces dejó el kit de autorreanimación en el suelo para que yo lo cogiera Y así poder hacer el good mode Deciros que él también me puede revivir una vez que caigamos Pero bueno, ya os traeré otro vídeo yo creo que bastante mejorado Con más detalles y de otra manera que se pueda hacer Prácticamente casi igual, pero como digo, con más detalles Fijaros bien, el que va en tierra, digamos, el que va a hacer el good mode Que se ponga aquí donde estoy yo, ¿vale? Y el compañero, el que nos ha dejado la vida, que se queda ahí, ¿vale? Tranquilamente, y nosotros vamos a hacer el good mode desde esta tierra Fijaros bien, quiero que estéis atentos aquí Porque es bastante sencillo, es muy fácil, la verdad También daré las gracias a Cogollito que al final por su paciencia Poco a poco nos lo sacamos los dos Pero gracias Cogollito, un saludo para ti también Fijaros aquí, es muy fácil de hacer Simplemente tenemos que irnos hasta el final Pero tenéis que tener en detalle algunas cositas, ¿vale? Pasar el torreón, como veis este torreón Pasarlo, de largo no pasa nada Pasarlo, ¿vale? Como digo, y más o menos donde está la altura de la furgoneta Que veis aquí amarilla Más o menos aquí, es simple y fácil Como estáis viendo, nos ponemos más o menos la cámara aquí Y ahí, en ese momento, lo que he hecho es dejar pulsado el botón cuadrado Dejamos el botón cuadrado pulsado como unos dos o tres segundos Y verás como le pasa a esto Se va a poner en este modo de cámara No toquéis nada, aquí no tenéis que tocar nada Si no, no saldrá, ¿vale? Pues las posiciones son muy importantes Si no, caéis por fuera del mapa Deciros que a veces podéis caer por fuera del mapa Si lo hacéis mal o si movéis el joystick Como os he dicho Ahora mismo, en este momento Aquí hay cosas que tenéis que tener en cuenta O sea, si viene un coche y me atropella Me puede matar, ¿vale? Llevo un good mode, pero el coche te puede matar Es importante que lo sepáis Al compañero Si al compañero le matan y le rematan La partida se acaba ¿Vale? También es importante que lo sepáis Fijaros aquí Ahí tenemos good mode Deciros que sí que nos da XP Se puede hacer AFK Se puede hacer ronda infinita Hay bots infinitos Que ya os traeré Por eso he dicho que ya os traeré el vídeo mejorado Deciros que podéis hacer las pruebas ¿Vale? La persona que está aquí Que sería yo, en este caso Yo estaría en el artillero, ¿vale? Entonces el que van en el artillero Las misiones Tiene que marcar en los puntos Pero bueno Una vez que hicimos la misión Como veis aquí Podéis quedaros Podéis quedaros aquí Justamente ahí cogiendo munición O os podéis marchar Y ya coger las tres estrellas Ya lo he dicho, chicos Muchísimas gracias por esos likes Y por compartir Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!